a juan manuel tapiola juan manuel de la empresa espacio desarrolladora inmobiliaria inmobiliaria es como lo explicamos espacio hola juan manuel buenas tardes hola hola qué tal cómo cómo está muchas gracias por por seguir contarnos un poquito que ese espacio específicamente espacio con zeta es claro con ese al principio y zeta después el nombre viene porque nosotros hacemos edificios departamentos y la idea que con la persona de alguna forma viviera el departamento como un espacio único no por eso el espacios y que es espacios a nivel oferta desarrollo contanos un poco para darnos una idea a los oyentes también de que de qué se trata y por dónde pasa el negocio bien bueno espacios es lo que técnicamente se llama una desarrolladora en el mundo en el gremio lo llamamos desarrolladora la gente no nos dice desarrolladora es más una constructora cuando dijiste vos que básicamente es una empresa que se dedica a hacer edificios y departamentos y en nuestro caso con una financiación muy muy conveniente básicamente financiamos a 30 años en pesos desde hace 10 años bien y estos emprendimientos están focalizados en algún sector del mercado van hacia un segmento de público en particular si el segmento que nosotros manejamos y nos sentimos cómodos y estamos contentos es con básicamente la gran parte de la población argentina que es la clase media la persona que labura en sistemas en un lugar ella labura no sé en farmaciti y juntos juntan dinero y podrían comprar un departamento en cualquier país del mundo menos en nuestro bendito país y entonces acá estamos nosotros para para ayudar a eso como están yo conozco algo del sistema por porque nada porque porque soy curioso y es muy interesante para que puedas contar después me gustaría hablar de tu proceso comercial no sabes que generadores tv es un programa donde hablamos de las pymes y hablamos de los emprendedores y hablamos de un poco de sus procesos de ventas entre otras cosas pero la metodología de cuotas accesibles que parece una rareza para el mercado actual y a un costo parecido a un alquiler pasa pasa por ahí no un poco la comunicación cómo cómo funciona esta metodología mira nosotros efectivamente tratamos de que la cuota sea lo más cercano a un alquiler y si no lo es tenemos una cuota un tipo de cuota durante la obra que se llama cuota alquiler entonces la persona puede digamos de alguna forma intentar acomodar su alquiler porque mucho pasa que obviamente están alquilando y están comprando un departamento al pozo pero a su vez están alquilando no te dicen che cómo hago para pagar la el alquiler y la cuota el departamento no entonces tenemos una cuota menor que se llama cuota alquiler que es la cuota que se paga durante la obra y en el momento que tenés la llave y podés entrar al departamento ahí ya tenés una cuota un poquito más alta pero ya no te importa porque te sacaste el alquiler de encima no entonces es una plata que recupera ti ya ahora sí estás pagando tu propio departamento y estos son planes a cuántos años hasta 30 años no tenemos un simulador financiero y básicamente lo que hace el simulador es pues te juntas con un asesor y el asesor calcula el anticipo calcula la cuota y vos decís no mira yo me de trescientos sesenta quiero cien cuotas menos no hay ningún problema te lo bajo a dos sesenta y te acomodamos a la financiación la idea es que la financiación se haga a medida del cliente como él tenga ganas de pagar básicamente no hay un listadito fijo de cuotas y precios y anticipo o sea contás con flexibilidad para poder armar una oferta en función de el interlocutor del público es ultra flexible básicamente de la palabra es ultra flexible ni siquiera flexible porque podés pagar el anticipo lo va a pagar en tres partes que son dos años lo para pagar anticipo y las cuotas puede pagar tres tipos de cuotas antes te conté el caso del que dice che yo tengo un alquiler pero para y otro caso más que te dice che pero está buenísimo yo podría pagar la cuota de alquiler y así llegaría pero como yo pensaba que no podía comprar el departamento estoy endeudado hasta la manija con la tarjeta y los primeros doce meses no llego después puedo pero los primeros doce meses ya está tengo la cuota la heladera el costo el lavarropas bueno no hay problema tenemos una tercer tipo de cuota llama cuota tarjeta que por los primeros doce meses pagas aún menos te pagas cuota tarjeta por doce meses cuota alquiler por el resto de la obra y después cuando te muda ya la cuota posesión no vos entendés que el que está escuchando lo primero que dice es yo pago y esta gente cuando quiere ver el departamento no existe ni el departamento ni el lote ni nada clásico el temor en la argentina de esas variables pero podríamos contar un poco qué tipos de desarrollo han tenido hace cuánto que están y cuáles son los que están ahora en qué zona no esto es en el interior el gran buenos aires capital nosotros estamos en capital en por ahora digo por ahora porque el día nuestro llegará a todos los barrios porteños pero ahora arrancamos con ocho que es caballito villurquiza devoto belgrano núñez y me estoy olvidando alguno más y dentro del gran buenos aires por ahora estamos en el oeste en el partido 3 febrero partido tu sango y entramos mejía y próximamente en los en el resto de los de gran buenos aires sur y gran buenos aires norte o sea la idea nuestra es todo capital feral y todo gran buenos aires y en cuanto a lo que dijiste de la seguridad mira nosotros estamos hace tenemos ahora 18 desarrollos 18 somos una desarrolladora con más de 200 personas debemos ser de las cinco desarrolladoras más grande del país y después tenemos un modelo que es y es curioso lo que nos pasó no cuando salimos con los 30 años el modelo de los 30 años porque es justamente al revés no sea como dijimos 30 años la gente pensó a pero entonces para un lado me van a engañar porque por qué nadie ofrece 30 años no y en realidad justamente al revés justamente porque es 30 años tenés que confiar más porque el desarrollador está difiriendo esa ganancia dejando esa ganancia para el final por eso son 30 años entonces el que no digo de desconfiar pero si hay alguien que tuviera que confiar es al que le doy todo el dinero ahora y después tiene que construir o sea el que le doy el dinero en 30 años quedate tranquilo porque es digamos muy digamos no tendría ningún sentido en que encarar un negocio digamos fraudulento de esa manera es justamente al revés hay hay una un aspecto interesante para porque hay muchos pymes que nos están escuchando y cuál es su metodología de comercialización cuáles son sus procesos he pasado por algunos de esos procesos en lo personal me ha llamado la atención la constancia del seguimiento pero me gustaría que lo cuente no un poco cómo es este proceso de comercialización por supuesto que ustedes están en las redes están en sus páginas pero una vez que uno se contacta qué ocurre puertas adentro si nosotros digamos el tema procesos la verdad y ya que le está bien pymes y le gusta el tema nosotros somos una empresa muy de procesos tenemos en un software que se llama signet con más de 100 procesos de hecho nos llamó la empresa el software nos dijo muchachos afloje son la empresa con más procesos de todos nuestros clientes y cuando vinieron tenemos iso 9001 hizo 14 mil uno y cuando vinieron los tipos dijeron es la empresa que nos topó que nos topamos más fácil y más organizado que jamás hayamos tenido y creo que sacamos listo en un mes y medio tiempo hicimos el récord guine de iso pues ya estaba todo organizado tenemos procesos para todo entre ellos el que vos pregunta que es el comercial nosotros el comercial es un proceso lo tenemos como todos muy organizado nos han nos han venido a hablar inmobiliarias grandes no nombro cuáles porque no las quiero quemar pero me diciendo mucho yo hace 30 años estoy queriendo hacer que un asesor mío siga un cliente como siguen ustedes y nunca lo conseguí y no son bueno nada paciente es un buen manejo del crm un buen manejo del del seguimiento nosotros y un asesor que saben que no está digamos que está ayudando a la persona no le está vendiendo lo está ayudando y si esa persona no compra sabe que lo defraudó entonces esa sensación digamos la tenemos todos claros que recién nos pasó en la entrevista que tuvimos hace un rato con otro streaming y cuando terminamos la entrevista vino el camarógrafo y dice yo 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 puedo entrar acá no y la verdad que me interesa y yo genial y él él se digamos él decía no bueno pero yo no puedo pero le digo vos podés le digo estoy seguro porque tenemos todos los planes y todas las formas para que pueda y él estaba convencido que no podía entonces digamos yo que hay que poder agarrar poder decir bueno ya está si no quiere no quiere su problema pero yo sé que él puede y él quiere tengo que él tiene una barrera mental que tiene que resolver disolver y yo lo tengo que ayudar no lo tiene que resolver a que se dé cuenta que realmente puede tener departamento pero qué pasa 100 años o 50 años 20 años de destrucción argentina ya se encargaron de de meterle la en la de formatear lo de setearle la cabeza para que él esté seguro que no puede tener un departamento a pesar de que sí puede con nosotros entonces el asesor de alguna forma sabe que tiene la responsabilidad de seguir a la persona y ayudarle a darse cuenta que realmente si quiere tener un departamento lo puede tener si realmente alguien que ha pasado por su proceso sabemos que le encuentran yo digo que le buscan le buscan la vuelta hasta encontrarle el punto de inserción no y que el punto de inserción que sería digamos que el cliente diga quiero construir con ustedes o quiero comprar un apartamento de ustedes ah claro claro sí sí correcto si uno está tranquilo lo importante no es el proceso digamos de seguimiento sino o si querés algún tipo de recomendación si es que soy alguien para dar una recomendación es lo importante primero es que honestamente tengas un producto o la o el pyme que no está viendo sepa que tiene un producto que está entregando más de lo que de lo que promete esté tranquilo y de corazón que el producto es realmente bueno y está ayudando verdaderamente a una persona y a partir de ahí ya tiene todo lo que necesita para hacer un seguimiento a matar sabiendo que si no si no entrega ese producto y no vende ese producto a la persona lo está dañando y lo está ayudando si le vende su producto hace unos minutos no sé si escuchaba la entrevista que le hacíamos al arquitecto sobre expo com es una exposición de construcción que se va a dar el año que viene en rosario en funes y hablaba de las grandes expectativas a nivel del rubro de la construcción que se espera un año de crecimiento y demás auspiciado por ciertas condiciones que se están dando de mercado apertura de importación y por otro lado alguna apertura en el tema de créditos hipotecarios si bien por ahí ustedes no usan la figura del crédito hipotecario no lo sé también prevén ustedes un 2025 auspicioso o todavía con una leve remontada desde el punto de vista de demanda mirá el problema que existe con el tema de los créditos hipotecarios primero nosotros damos la bienvenida a los créditos hipotecarios de brazos abiertos y y estamos muy contentos que que estén los créditos hipotecarios porque nosotros nos va a ayudar a poder ayudar a más gente porque hoy digamos nosotros muchos nuestros clientes no califican para un crédito hipotecario hoy y eso vamos a seguir ayudándolos pero además vamos a poder ayudar a los que sí califican para un crédito hipotecario y así que estamos contentos podamos poder ayudar a más gente todavía dicho esto digamos lo que no tiene el crédito hipotecario hoy es profundidad qué quiere decir eso pueden otorgar x cantidad de crédito hipotecario y ya no pueden otorgar más porque te da vuelta y no hay mercado para seguir reponiendo esa plata digamos porque una vez que el banco da 100 mil dólares ya no tiene 100 mil dólares más por 30 años entonces alguien tiene que reponer esos 100 mil dólares quién lo repone y a qué tasa entonces es obviamente tiene una profundidad corta dado el mercado argentino hoy esto la foto a 20 de noviembre 2024 año que viene donald trump asumió fmi inversiones de todo el mundo que entra ya somos investment grade y todo lo que hay una entrada guita infernal argentina cambió la condición así 180 grados es obviamente yo no lo puedo saber si no no estaría acá pero pero bueno digamos las probabilidades yo creo que son buenas no y bienvenidos sean los créditos hipotecarios lo que le falta al mercado creo yo es profundidad me parece a mí sí o sea tú sos optimista con cautela con cautela en este momento no hace más más que con cautela soy optimista con cautela con realismo diría yo con realismo de no hay profundidad pero mi optimismo viene porque está esta no profundidad de hoy uno tiende a creer que va a resolverse el año que viene con el tema de una trans yo soy muy optimista con el tema de cómo va a reaccionar el fmi y cómo van a empezar a entrar inversiones acá en el momento que el investment grade que seamos una una digamos que baja el riesgo país y ya seamos investment grade o sea está el mundo queriendo poner guita acá el mundo está aquí necesitamos levantar dos o tres barreras que para mí con donald trump se terminó de allanar el camino no se habla mucho de eso y es sólo mi opinión no pero para mí con donald trump se terminó de allanar el camino con respecto y para ir cerrando si tuviéramos que detectar dos o tres diferenciales porque alguien que nos está escuchando debe elegir espacio como como una solución para poder acceder tal vez mucho lo que está escuchando a la primera vivienda o abandonar el alquiler para tener su primer departamento si en qué espacio cuáles son los diferenciales que recomendaríamos para para esa incorporación vos sabés que tenemos dos tipos de comprador no el que compra por primera vivienda obviamente y el que compra para segunda o tercera como inversión tenemos gente que ya compró cinco departamentos porque qué hace y le digo al pyme por ejemplo no tiene un flujo el pyme es un clásico o el cuenta propista que tiene flujo dinero y dice bueno yo me meto en un plan que tengo que pagar una cuota no sé de para poner números fácil un millón de pesos y yo sé que un millón me queda siempre todos los meses me quedan cinco diez veinte treinta millones me quedan seguro voy a pongo un palo o un millón un dos millones de pesos a comprar un departamento cuando termino compro el otro y cuando termina y genera digamos un modelito de jubilación propia o aunque es un modelito para los hijos dejarle un departamento a uno y departamento al otro o sea que tenemos los dos tipos de compradores y por qué espacios a ver si te lo tengo a resumir la verdad que somos la desarrolladora número uno de buenos aires entonces es seguridad tranquilidad somos una empresa de vuelta que somos basado en procesos tenemos 200 personas trabajando con nosotros 18 desarrollos hay muchas razones para que seamos los número uno y el número uno automáticamente creo que te deja más tranquilo no juan manuel muchísimas gracias por el tiempo y vamos a charlar 10 minutos van como 20 más o menos pero muy claro muy interesante creo que el panorama es alentador con precaución pero muy alentador muchísimas gracias por el tiempo por el espacio y por las explicaciones tan claras gracias a vos aquí hemos terminado nuestra segunda entrevista a un número uno en este caso de la desarrolladora espacio para el espacio para el espacio Gracias por ver el video.